...en el centro de Tandil, eh. Lo sumamos al doctor Lunghi que viene al desayuno, que dice que está subiendo la temperatura... Sí, sí, ambiente. No, bueno, acá hace un poquito de calor, la temperatura ambiente... O política. No, es bueno, es bueno la temperatura. Bueno, doctor, siempre lo convocamos para esta época del año para hacer un poco un balance de lo que ha sido un año duro, sin duda. ¿Cómo lo ha vivido usted como intendente? Mira, el año ha sido difícil, con mucho trabajo. Nosotros hemos reforzado el trabajo en todo, hemos estado ciertamente parados sobre todos los números, y creo que, en definitiva, Tandil avanzó, Tandil creció. Hemos asfaltado, te diría, avenidas muy importantes, Avellaneda, Monseñor de Andrea, Quintana, Chaperús, hemos hecho el distribuidor de Fleming, hemos hecho asfaltos en cuadras individuales, ahora últimamente hemos asfaltado Lissandro de la Torre, hemos asfaltado San Espeña, estamos asfaltando Antártida, Argentina. Hoy se abren 21, 22 cuadras de asfalto, y todo lo que es cloacas del tropezón, uno por 33 millones de pesos, y otro por 28 a las 10 de la mañana, en lo que es la parte de la dirección de compra. Hemos asfaltado Buzón, le hemos iluminado las avenidas con LED, con acuerdo con la usina, hemos hecho la escuela de idiomas, la escuela de teatro, una ya está para inaugurarla, la otra se va a inaugurar en marzo, hemos hecho, estamos terminando lo que es la guardia del Hospital Santa Marina, tanto para comodidad de la gente, como también para comodidad de los médicos, se han comprado los ascensores, uno está listo en pocos días, se modificó todo lo que es la parte de gas, se hizo letrero el, cómo se llama, todo lo que es la parte de cablerío nuevo, porque teníamos problemas por la cantidad de aparatos que saltaban, y te imaginas que era el tablero de la parte eléctrica. ¿Se les complicó el tablero, doctor? Esto lo hablábamos el otro día, se les complicó porque era más grande que la puerta para entrar, así que tuvieron que desarmarlo. Sí, 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 porque te cuento, todos los aparatos han crecido, acabamos de comprar un tubo para el tomógrafo, el tomógrafo tiene 4.000 tiros, y vos tenés que comprar otro tubo, el tubo sale 50.000 dólares, es importado, esto lleva, hemos pintado todo el hospital interno, todas las habitaciones, todas las salas, toda terapia intensiva, bueno, te diría que se ha trabajado muchísimo, se ha trabajado bien, tenemos inconvenientes, indudablemente, que nadie lo puede negar, son los baches, ahora quiero que la gente sepa que cada cuadra de asfalto de hormigón, son 2 millones de pesos, y cada cuadra de asfalto en caliente negro, es 1.600.000 pesos, y como nunca, se ha faltado Tandil, en todos los lugares, tenemos puesto para el presupuesto del año que viene, 57 cuadras de asfalto, y la provincia me va a dar 100 cuadras de asfalto, tanto 50 para pavimentar, como 50 para repavimentar, te diría que vos estás hablando, con la apertura de la licitación de hoy, con los 57 de nuestro presupuesto, si espero que me lo aprueben, y los 100 que hemos conseguido, vas a tener asfalto en permanente construcción, hasta el año 2020, porque harás 3, 4 cuadras por mes. Bien, pero igualmente es quizás, usted marcaba uno de los déficits mayores, el tema de los baches, ¿no? Sí, sí, por supuesto, pero también quiero decirte lo siguiente, porque esto es un análisis que ustedes lo saben, y los padecen, por supuesto, nosotros hicimos el presupuesto con un 25% de inflación, la inflación hoy es del 46, 47, 48, el dólar, cuando hicimos el presupuesto, estaba a 17 pesos. Está bien, pero los baches no son de ahora, doctor. No, no. Le hago una pregunta, usted vio, no es capciosa la pregunta, pero usted vio los baches tarde, porque usted hace, esta es su cuarta gestión. 15 años. 15 años, y los baches se fueron haciendo de a poco, obviamente las lluvias, pero usted los vio tarde, digamos, ¿nos dimos cuenta tarde de eso? No, para nada, hemos faltado más de 200 cuadras. Está bien, es que los baches superaron, los baches vos los tapás y no sirve, lo que sirve es repavimentación, porque donde entra, la vida útil es 20, 25, y 40, por supuesto, en lo que es hormigón, y en Tandil ha pasado, las cloacas, el agua, la fibra óptica, viste, ha habido mucha destrucción, ahora mismo tenés, en varios lugares que estás pasando telefonía, todo eso te lo va destruyendo, y bueno, se cayó, y las lluvias hoy, no son las mismas que las de antes, te caen como la de ayer, en media hora, 50 milímetros, con una potencia importante, y te lo destruyen, pero en todos lados, en boca calle, estamos abriendo boca calle, sigue haciendo las boca calle, va a llegar, yo creo que en un año, vamos a estar empatando el partido, vamos a estar empatando el partido, esto no tengas ninguna duda, aparte los ven trabajar, nos ven que estamos con las manos quietas, bajo ningún punto de vista, ahora también tenés un límite, y hoy, hoy, el empleado municipal, está cobrando el sueldo y el aguinaldo, el sueldo y el aguinaldo, te pregunto, cuántos municipios van a pagar, cómo van a pagar, y en el mundo van a pagar en dos veces, porque los gobiernos que son buenos, y que se comportan correctamente con el dinero, son cuando vos los ves en las crisis, claro, estamos a 21, y hemos adelantado, por supuesto, para que la gente esté un poco mejor, espero que no se apure, porque el próximo pago es el 30 de enero, se va a hacer largo, de cuenta que alguno, abra el colchón y ponga algo ahí abajo, porque hasta el 30 de enero, pero no hay muchos municipios, que estén pagando el 21 de diciembre, sueldo y aguinaldo, hoy ya, pueden ir ustedes dos al banco, si tienen alguna tarjeta del municipio, y cobrar. Como dijo Alfonsín, en algún momento, no te va tan mal a vos, Borrito, con todas las obras que nos viene planteando, con el delante de sueldo. No es que nos vaya mal, ni nos vaya bien, el año ha sido muy difícil, pero hemos estado trabajando muchísimo, para poder tener, esta posibilidad de tener en funcionamiento, todo el municipio, y aparte te comento, el 45 o el 46 o el 47% de inflación, es en un gran sector, pero si vos te vas a la medicina, los medicamentos han aumentado el 75%, y los insumos de los medicamentos, han aumentado en un 85%, nada que ver, con lo que es la continuidad, de la comida, o de la ropa, o de eso, hoy cualquier producto, de medicamentos terrible, y si tenés la mala pata, de tener un problema oncológico, hoy las bollas están en 20, 30 o 40 mil pesos. Estamos hablando con el doctor Lugui, compartiendo el desayuno, si miramos para el año que viene, planes a desarrollar, tenemos que hablar, efectivamente, del presupuesto. Así es. 48% de aumento en promedio, es mucho doctor. Te diría que... Digo, hablo de las tasas, 48% de aumento en las tasas promedio. Las tasas son del 38%, la única tasa que excede eso, es la de salud, que la de salud, es una tasa corta, no te asustes, vos estás pagando 80, 90 o 100 pesos, vas a pagar 200 y pico pesos, y te repito, vos tenés 5 hospitales, vos hoy has operado en el hospital, 3.100 personas, contra 2.500 en el 2017, has atendido en el hospital Ramón Santa Marina, 120.000 personas, en el hospital de niños, 80.000 chiquitos, y en los centros de salud, 67.000 chiquitos. La mayoría se llevan los medicamentos. Yo me gustaría que vos me digas a mí, que puede haber alguno que no tenga medicamentos, cuántos reclamos de falta de medicamentos, les ha llegado a las mesas de trabajo de ustedes. No, últimamente no. Bueno, y todo eso, te repito, el aumento que te estoy comentando, del 75 y del 80 y pico por ciento, de los insumos, no tengo más remedio. O sea, y es primordial para mí la vida. Y aparte, no es una tasa, que a vos te vuelque, 200 o 300 pesos, no es una tasa, cuando vos tenés cablevisión, o lo que tengas, estás pagando 1.500 o 1.600 pesos. Y es por supuesto, es un debil. Sí, pero veamos también lo que está cobrando el trabajador que paga los impuestos, doctor. Porque un 48 por ciento promedio, usted habla del 38, pero en promedio es un 48 por ciento aumento. No lo tuvo nadie en paritarias en el 2018, ni lo va a tener, mucho menos, en el 2019. Nosotros tuvimos el 41 por ciento. Bueno, la verdad que privilegiado, pero ni siquiera... Tandir tiene el 41 por ciento y el 21 de diciembre pagó. Otra cosa, esos son aumentos escalonados, el 48 por ciento es de una. No, es cada tanto. No, no, está bien. Pero el 48 por ciento se aplica, o ese 38 del cual usted habla, se aplica cuando aumenta la tasa. Los aumentos son... El primero del año. Claro. Los aumentos son escalonados. Indudablemente que estás viviendo una coyuntura que no... Ahora, yo te pregunto, hay 60 mil millones de litros que salen de agua por día para la ciudad de Tandir. Yo lo saco con bomba eléctrica. Tengo 5 millones de pesos por mes de electricidad para poder abastecer de agua a todo Tandir. 5 millones de pesos. Y ahora me sacaron y tengo casi 3 millones 500 mil pesos del alumbrado público que antes venía con el 6 por ciento en la boleta y lo pagaba la provincia. Obras sanitarias no es deficitaria precisamente. ¿Cómo? Obras sanitarias no es deficitaria precisamente. Es deficitaria en este momento, por lo que te estoy contando, con el aumento de la energía. Este es el problema, el aumento de la energía que es evidente que ha sido... Históricamente no lo era por eso. No, hasta que no empezó cuando vos tenías otro valor de la energía no era deficitaria. En este momento sí. ¿Se gasta bien la plata, doctor? ¿Se gasta bien? Y te diría que por lo que te he comentado no se gasta mal porque si no, no hubieras llegado a fin de año pagando los sueldos. En algunos casos podemos no gastar del todo bien porque tampoco uno puede ser soberbio y decirte que todos lo hacemos bien. Esto hay que ser humilde en la vida pero creo que si vos terminás un presupuesto y aparte yo hoy te puedo decir a vos que debo tener una deuda de proveedores total del gobierno municipal de alrededor de 3 millones y medio de pesos, no más. No más. O sea, para llegar a estos números que yo te doy, vos tenés que hacer una reflexión de que no se gasta mal. Y aparte nosotros hemos duplicado la cantidad de alimento a la gente, muchas cosas que no estaban pensadas. Vos, en marzo, eso era otra cosa y la devaluación y la corrida a vos te dejó fuera de carrera y tuvimos que reinventarnos, te das cuenta, y tuvimos que trabajar muchísimo, hacer concursos, pedidos, dejar algunas obras afuera para poder llegar a este año. O sea, la dificultad ha sido muy grande pero creo que el municipio funcionó y mantuvo la ciudad para los que vienen de afuera excelente, para los que viven en Tandil no tanto quizás y la pelea y la lucha que estamos haciendo con los baches yo le pido a la gente que tenga tolerancia que no es bueno tener baches esto es cierto pero que día a día estamos trabajando y cuando me llueve dos días me para cuatro porque no puedo trabajar porque todo lo que es el subsuelo o todo lo que hay que recomponer tengo un lago y últimamente me pasa eso o cuando estoy afaltando una cuadra se me llena una laguna pero vayan por Chaperú vayan por Quintana vayan por Monseñor de Andrea vayan por Aristóbulo del Valle vayan por Avellaneda vayan por Buzón vayan por muchas vayan por Cerro Leone Cerro Leone no podían entrar aparte vos Cerro Leone hoy tenés cloacas vos hoy tenés cloacas en San Juan hoy tenés gas en las Tunitas no es que nosotros hemos dicho bueno estamos haciendo asfalto hoy tenés una autobomba en Tandil hay 255 edificios de más de cuatro pisos viven 18 mil personas cosa que yo quedé también como impactando no lo creía bueno no había una escalera que llegara al cuarto piso se gastó en este año cuatro millones de pesos y tenés una escalera hasta los 10 pisos que por supuesto es una ayuda si llega a haber un siniestro a lo mejor no lo solucionás esperemos que sí pero no lo tenía y no lo tienen muchas ciudades y Tandil sigue creciendo para arriba y es una seguridad y una tranquilidad y una un elemento que lo tenés que tener como vos tenés que tener un bisturí para poder operar y hoy lo tenés y está acá y costó cuatro millones de pesos seguimos en el próximo bloque dejamos alguna pregunta bueno justamente con el tema que preguntaba Claudio cómo se gastaba en el municipio bueno un poco lo que ha sido la noticia de estos días el intendente que ha depositado bueno 500 mil pesos por el tema del alquiler de la calle Pinto hablaremos de eso pero en el próximo bloque espere bueno serán algunos de los temas que hablaremos con el doctor Miguel Ángel Lunghi le tenemos que agradecer a Pablo Maizano porque ha traído de regalo unas botellitas algún espumante para el doctor vino dulce me permite ver que vino es doctor le han traído dos botellitas para el doctor a usted le gusta el tardío cosecha tardía Santa Julia Santa Julia bueno gracias Pablo Maizano sé que Pablo está siempre quiere que se lo guarde acá no 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 lo tengo cerca por las dudas pero tranquilo acá somos buenos para Rodolfo para mí también muchísimas gracias no aparte le agradezco es una excelente persona y siempre que voy no tiene por qué pero siempre me hace algún descuento especial bueno ahí estamos hablando de Pablo Pablo un abrazo grande que acaba de mandar esto y que en la pausa ahí se lo se lo entregábamos al doctor Lunghi y también va para para el amigo Pérez también hay uno para Pérez bueno para Mauricio Acosta también que me parece que fue el que más llegó me parece bueno yo lo que Pablo diga claro bueno habían quedado preguntas del bloque anterior exacto yo te pediría si me permitís para no olvidarme porque yo tengo todo el tiempo que ustedes quieran nosotros no bueno el tiempo es tirano viene el intendente unos minutos más me pueden regalar pero tres o cuatro más te cuento un año muy difícil y hemos solucionado la mayoría de los problemas hemos solucionado un problema del polivalente que no es nuestro y que estamos pagando el alquiler hemos solucionado un problema del conservatorio que no es nuestro porque vos sabés que es provincial y vos sabés que yo he viajado por esas dos instituciones siete, ocho, nueve veces a hablar con el ministro y hemos solucionado el IPAC también de la misma manera para que haya paz social para que los chicos estudien no haya inconvenientes no pude solucionar viajé, hablé lo que es Metalúrgica Tandil y lo que es por supuesto Río Paraná pero también nos preocupamos para que siguiéramos teniendo una ciudad en paz y que hubiera por supuesto trabajo para todos como en los valles ¿no creen que con Metalúrgica se llegó tarde también a la gestión? no, para nada estamos desde diciembre del año pasado hemos acompañado Metalúrgica viene complicado de hace años no es de hace un año pero vos no tenés no es fácil es una multinacional se manejan muchas cosas que no son manejadas acá en el país ¿viste? no es así aparte Metalúrgica venían echando 40 venían sacando 50 muchachos venían sacando 30 te diría que no invertían ¿viste? o sea es un manejo para un municipio muy difícil es muy difícil y nosotros pedimos reunión con el presidente de la nación y el presidente de la nación correctamente me derivó a los ministros de la producción no es que no quisimos hablar con el presidente de la nación como se puede haber dicho ellos se manejan así y vos no si te dicen que sí que te aceptan la audiencia pero con tal y con tal y te manejan la audiencia con los dos ministros de producción tanto provincial como nacional nos atendieron bien buscamos todas las vueltas a vivir por haber mandaron algunos asesores bueno y Renol no no cambió a una coma esta es la verdad pero te quiero decir que todo lo que es la parte de colegios y aparte de nosotros haber arreglado más de 20 colegios estamos en falta nada más no en falta nos falta dinero en 6 o 7 colegios para tener los 157 colegios en condiciones hemos hecho sub nuevos hemos hecho jardines nuevos hemos hecho aulas nuevas techos nuevos calefacciones nuevas desagües nuevos tenemos en el acta firmado por todos que nos faltan 6 o 7 establecimientos teníamos que gastar un 40% en infraestructura y nos pasamos a un 55% del fondo educativo en infraestructura son cosas perdoname que las tengo que decir porque son cosas que las hicimos para que pudieran los chicos seguir estudiando y tuviéramos una paz social y una tranquilidad en la ciudad porque en un momento dado tuvimos una manifestación correctísima de mil chicos en la puerta cuando se cerró el polivalente correcto bueno sería que no le hubieran bueno ayudado a solucionar desde la provincia haciendo el mismo color político no pero no es así porque color político tiene plata y yo tengo que pagar 85 mil pesos y no tengo 85 mil pesos pagamos por mes de lo que es el conservatorio y estamos pagando 55 mil pesos por mes viste de lo que es el polivalente y no es el mismo color político que quede claro es un espacio donde cada uno tiene su color político y cada uno debate discute y toma los consensos pero van a la misma boleta bueno sí pero no somos del mismo color político nosotros no hemos perdido nuestros principios nuestra conducta y nuestra ideología creíamos que era lo mejor para la Argentina para la democracia y para la república pero tenemos nuestros debates internos y cada uno tiene su color político y cada uno tiene tiene sus presidentes del partido no es tan simple como vos lo decís y aparte el color político puede tener color pero el color de la moneda es uno solo hasta ahora lo hemos puesto todos ustedes lo han puesto todos ustedes y eso sale de las tasas te soy honesto 85 mil pesos estamos pagando el conservatorio y vamos a pagar 100 mil el año que viene y vamos y se lo pedimos por nota y hablamos con el ministro pero vos viste como es la burocracia acá no aparece está el doctor Lungui con nosotros queda la pregunta del caballero hablando de ponerla en este caso la tuvo que poner usted los 500 mil pesos del alquiler así es es correcto yo soy una persona correcta serio yo entré por una puerta en el año 2003 y me voy a ir por la misma con la misma honestidad y la misma claridad que ha actuado siempre con muchos aciertos y con muchos errores en el gabinete se trató el tema yo soy el responsable del gabinete quedamos en alquilar ese espacio para después comprarlo se nos escapó la tortuga se nos escapó el dólar no lo pudimos concretar no hubo acuerdo en comisión tampoco tuvimos ciertamente idas y venidas con los con los vendedores o sea los vendedores bajaron 100 mil dólares los vendedores nos aceptaron poner este todos los intereses en forma de pago eso no está escrito en el contrato pero está hablado con nosotros y lo que yo no vengo acá es a mentirte cuando habíamos llegado a un acuerdo con mi bloque hasta tanta plata bueno otra vez volvió a los 4 o 5 días subir el dólar y quedamos otra vez de vuelta para no seguir discutiendo no seguir hablando de todo lo que es que yo utilizo el dinero del pueblo de mala manera viste y que gasto mal he decidido sacar mi dinero donde lo tengo en la declaración jurada que ustedes pueden entrar en la página yo hice una transferencia bancaria y entregué los 500 mil pesos la verdad que me duelen pero me siento muy bien interiormente porque es lo que me correspondía ¿colaboró gente de la gestión para esos 500 mil pesos o son exclusivamente suyos? son exclusivamente míos ¿hubo funcionarios que le ofrecieron colaborar? sí yo y varios y yo no lo acepté porque la responsabilidad es mía todos querían hacer el contrato pero me miran a mí me dicen ¿lo hacemos Miguel o no? lo hacemos o sea esto es como el responsable nada que ver de el barco Concord ese barco que dobló el crucero en Italia el crucero que el tipo estaba bastante atendiendo en un camarín yo sé que es con la y fue uno de los primeros que se bajó yo no me bajé los 500 mil pesos yo no los robé son míos y algunos que dicen en el Facebook ¿cómo llevo 500 mil pesos? no, se hizo una transferencia bancaria no, porque en algún momento vimos que decía efectivo por eso muchos vimos había un ticket que decía efectivo se entregó efectivo no, perdón se entregó efectivo al banco pero a través de una transferencia a través de una transferencia doctor, está bien ayer le preguntábamos a De la Majora y se lo pregunto ahora a usted está bien que estamos hablando con el diario del lunes pero se reconoce realmente un error porque este planteo más allá de que aumentó el dólar y todo lo demás no se pudo haber pensado de otra manera en la construcción de un edificio por ejemplo en un terreno municipal puede ser puede ser De la Majora es uno de los más prolijos que tenemos la seguridad de Tandil no está mal comparen con otras ciudades ahora estamos en un pequeño pico hay un trabajo serio es un secretario que trabaja toda la tarde no porque trabaje toda la tarde es una persona excelente de todo sentido interpretó él que era así teníamos lo compraban por 15 millones de pesos y nos quedaban 8 millones de pesos para empezar a hacer la refacción adentro viste o sea no estaba tan equivocado pero bueno después no tuvimos el apoyo porque por una diferencia de unos millones yo te diría que la plata nuestra no tiene valor a vos te consta que todo el mundo se está yendo al dólar ahora convengamos doctor también que no estaba no estaba el total apoyo del bloque del bloque radical porque si hubiera estado se hubiera hecho lógico el bloque radical puso un un tope cuando estábamos llegando al tope se nos corrió cuando llegó el dólar a 37 ¿le dolió que no tuvieran el apoyo después de eso? no, sí por supuesto que me dolió yo creo que se trabaja en equipo porque ahí estamos hablando obviamente de las diferencias políticas que existen dentro del propio bloque seguro ¿quién no se da cuenta? no, no está perfecto está claro pero le ve vos vas a tener un intendente que tiene aciertos tiene errores pero que nunca te va a decir una cosa que no es hay diferencias tienen derecho estamos en democracia los muchachos me dieron hasta un tope cuando estábamos llegando al tope el tope se me corrió bueno, quedé las personas empezaron a hablar de que yo estaba despilfarrando la plata de la gente que yo me estaba manejando mal bueno, me sentí muy mal con toda franqueza y yo me hago responsable yo no me escapé como el capitán del corte fui y saqué el dinero que por suerte lo tengo no te olvides que tengo 37 años de médico no es cierto no es que yo vengo hay uno que dijo que no son 8 horas de trabajo al sol no, tuve la suerte de que mi padre me costeó la carrera y me recibí de médico muchos, muchos, muchos pacientes no les he cobrado ni en consultorio ni en ni en domicilio y no vengo a hacer lo que soy yo y bueno hubo que cerrar el tema ¿cómo se cerraba el tema? poniendo la plata mi obligación es mía varios de los secretarios me ofrecieron dinero cosa que yo no se lo acepté ni se lo voy a aceptar porque considero que la responsabilidad es total mía le agradezco el acompañamiento esas diferencias internas en el bloque es evidentemente el pre lanzamiento de la campaña considera usted ahora que hay quien quiere enfrentarlo en una interna mira primero hay un candidato que ya está lanzado que es correcto toda persona en este caso radical que tenga más de 25 años nuestro este nuestra plataforma o te diría nuestra carta orgánica lo permite así que bueno es correcto este en marzo sabrá quien es el otro candidato del otro set ¿tiene ganas? yo siempre estoy bien ¿quiere ser el intendente del Bicentenario? no hay duda eso hay que preguntarle a la gente pero usted está dispuesto usted tiene ganas digamos hay silencio que dice todo con una sonrisa febrero, marzo marzo no, yo he dicho que mi respuesta va a ser en marzo en este momento mi problema ya te digo es tratar de solucionar los problemas de Tandil tratar de estar haciendo 8, 10, 12 horas por día recorrer caminar ver qué pasa ver la gente cómo vende ver la desocupación ayer caminé Colón la verdad que salí bastante sorprendido mucha gente me paró en la calle que no tiene trabajo camine la nora en auto porque está bastante desparejo el lado pinado no, fui caminando sabiendo que vos me ibas a hacer esta pregunta fui caminando porque desde el auto no puedo hablar con la gente bueno, eso es un problema hoy uno de los problemas que tiene Tandil que tiene un 10% de desocupación esto es cierto también te diría que tenemos alrededor de 8 empresas que se van a instalar en el parque industrial de aquí a julio vamos a creo que se va a instalar una por mes o sea esperemos esperemos tener Tandil es una ciudad distinta esperemos seguir con la obra pública la obra pública da trabajo la obra pública mueve corralones y te repito que estás hablando yo te comenté a vos de alrededor de 180 cuadras de asfalto sobre un total de cuadras de asfalto de Tandil de 800 que es el menor porcentaje que tenemos por el crecimiento o sea estás llegando a un 62% de asfalto en la ciudad de Tandil en cambio todos los otros servicios tanto cloaca agua como gas estás pasando el 90% me gustaría que hagan un rastreo con las otras intendencias a ver si tienen el 90% de índices de agua de gas y de cloaca doctor muchísimas gracias gracias a todos los que han mandado mensajes habrán visto ustedes que no hemos leído mandáselo a Delia que está en la casa pobre Delia déjela disfrutar de su publicidad no no pero no me arreglo bien el consultorio esta vez con papá Noel y todo ella es la responsable ella se encargaba de eso no no tiene algunos encargues ah tiene algunos encargues el otro día me estuvo esperando dos horas pero yo no sé donde estaba y se fue pero las telas verdes y rojas se mandaron a hacer afuera no no interno ah interno el escritorio interno correcto ella es secretaria mía bien doctor muchísimas gracias que tengan una feliz navidad gracias a ustedes que tengan una feliz navidad con todos sus seres queridos y que tengamos un país en paz en tolerancia y no existe un país que pueda salir si no nos sentamos en una mesa y hacemos política a mediano y largo plazo si nosotros trabajamos discutimos obstruimos todos los días y no hacemos política de larga plaza fíjate vos una anécdota recién me fue a ver este de la Federación Patronal Murrones Horacio Horacio que es un señor a saludarme y yo siempre le digo que está aprendiendo a cantar y es cierto hace cursos y está cantando muy muy bien hace 15 años que tenemos el programa largamos con 6 cantores hoy tenemos tango por los bares hoy tenemos 50 correcto te das cuenta eso es algo chiquito algo anecdótico pero cuando vos mantenés en el tiempo algunas cosas te da totalmente resultado y todos los años nos piden algún lugar más para llevar o sea hay que hacer programas y no de un solo partido de todos los partidos y comprometerse a llevarlo adelante que es seguridad que es salud que es en economía y que es en educación te alcanzan la mano los dedos de la mano doctor gracias gracias a vos feliz navidad y bueno si no nos vemos también feliz año el doctor Miguel Ángel Lunghi feliz navidad para Mauricio Acosta también que siempre siempre lo acompaña así que para para Mauricio para toda la familia doctor para usted y para toda su familia tenemos que hacer la pausa exactamente 18 grados 4 la temperatura en este momento en tantos